Ahora hermano, vamos a ver dos secretos ahorita, de seis secretos, el otro domingo, de este domingo al otro, porque el otro domingo predica Pastor David, Oric, Oric, y el siguiente vamos a ver los otros cuatro secretos, yo te voy a mencionar dos secretos de cómo tú puedes restablecer, gracias a Jesucristo, la amistad diciéndole sí a Jesús, porque Él la restablece y tú le dices sí, yo estoy de acuerdo, yo quiero ser parte de ese restablecimiento de la amistad que tú has hecho con Dios Padre, vamos a ver dos entonces, número uno, ahí va en la pantalla, nos hacemos amigos de Dios cuando conversamos con Él constantemente, ¿Hablas tú con Dios Viquita? Sí, dice, tú Ashley, ¿cuántas veces al día? Varias veces, dice, continuamente dice Ashley, le habla a Dios a cada momento, ¿quién es tu mejor amigo Viquita? Sí, exacto, ajá, no eres amigo de Dios si no te relacionas en estilo de vida, si tú no te estás relacionando con Dios en estilo de vida tal como eres, no importa que estés débil o que estés pecador, si tú te estás relacionando con Él, o sea, no me estoy refiriendo que estés disfrutando el pecado, me estoy refiriendo de que a pesar de que tú fallas, estés buscándole, siguiéndole en la palabra, en los hábitos que hemos mencionado, vas a ver una diferencia, porque es imposible que tú no cambies, tu forma de ser va a cambiar, las adicciones se van a ir, porque si tú todavía estás permaneciendo con adicciones, si estás teniendo problemas con el alcohol, con la cocaína, con la pornografía, con la droga, etcétera, etcétera, con la manera como tú te estás conduciendo, es porque no estás viviendo una relación, sino que estás viviendo una religión, tú estás cada semana intentando no volver a pecar, pero lo estás haciendo con tus fuerzas y el Señor lo que quiere es que vengas a una amistad con Él y tal como estás, le sigas en la palabra, estés en un servicio como hoy, le cantes, ¿sí? Y tú puedas disfrutar la vida a su lado y Él te va a transformar, Él te va a quitar, es la única manera como uno puede cambiar, solamente a través de una amistad, a través de una relación con Dios, eso funciona, no se aceptan devoluciones, ¿por qué? Porque funciona, ya vas a ver, vas a disfrutar, la clave de la amistad con Dios no es quitar tus actividades, no, yo voy a dejar de pintar porque como yo quiero tener una relación con Dios, no, no se trata de dejar de pintar, no se trata de dejar de tus actividades normales que haces en la tierra, esa actividad, esos hábitos, buenos hábitos humanos, no, no se trata de eso, se trata de cambiar la actitud hacia lo que estás haciendo, ok, ¿me explico? Se trata de cambiar tu actitud, por ejemplo, tú pintas, Vicky, la actitud tuya hacia la pintura es glorificar a Dios, ver a Dios en tus dibujos, ver a Dios en tu pintura, Ashley, tú tocas el piano, tú estudias piano, tienes que ver a Dios dentro de Él, es tocar piano, Samuel, a ti te facilita la tecnología dentro de tus actividades, tienes que ver a Dios, tienes que la actitud tuya es hacia la tecnología como una alabanza a Dios, como una adoración a Dios, eres tu mecánico, estás arreglando un motor de un carro, eso debe ser, tu actitud hacia lo que haces, es lo importante, no debes que vas a dejar de hacer todas esas actividades, porque los religiosos son los que piensan así, ahora definitivamente los malos hábitos de pecado, eso sí, fuera en el nombre de Jesús, y eso sucede naturalmente, simple y sencillamente a través de cuando entran los hábitos de Dios Padre en ti, desplazan a los malos hábitos, vea que está fácil la ecuación, disfruta, el Espíritu Santo lo está dando, comer, bañarse, esos son hábitos naturales, espero que lo hagamos hoy en cuarentena, mucho más, bañarse, siempre tú te echas tu perfume a pesar de que estás en cuarentena, si hay algo que me encanta a mí y a mi esposa, es que ella siempre está bien arregladita en la casa, si, y estás siempre cuando viene a servicio en línea, anda bien arregladita, se ve bien hermosa, si, aunque estés en cuarentena, arréglate, vete lindo, vete linda, si, es para la gloria de Dios, eso estamos diciendo, comer, bañarse, trabajar, cepillarse los dientes, lustrar los zapatos, lavar la ropa, relajarse, echarse una siesta, cocinar, trabajar, tu profesión, sembrar plantas, cortar la grasa, sacar la basura, cocinar, etc, 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 cambia la actitud hacia todo eso, porque eso es adoración, eso es amistad, la actitud, cuando dicen oren en todo tiempo, se refiere a respirar a Dios, cuando respiran a Dios, es rico, respirar a Dios, orar en todo tiempo, no significa que voy a andar orando, Señor Jesús, Padre, si, Señor, aquí estoy haciendo fila en el banco, pero Señor, y toda la gente, que le pasa a ese, Señor, si, y mira Padre, y orando en todos lados, eso es religión, se trata de orar, orar audiblemente cuando estás en momentos también, pero andas en la mente, andas este, con el pensamiento, orando, con la acción, respirar a Dios, si, eso es vida, cuando dicen oren en todo tiempo, se refiere a respirar, a comunicarse con Dios, ejemplos, una manera de cómo tú oras, hoy, yo he hablado tanto de cómo orar, en IVE conectados, puse algunas maneras como yo oro, se los estaba compartiendo, por si a ustedes les sirve, porque de esa manera, como yo he aprendido a orar, yo no siento ni el tiempo, algunos dicen, a mí me cuesta orar, pastor, cuando estoy orando, de repente me quedo roncando, rápido, no, pero si tú comienzas a orar, y a ver, realmente, a enfocarte en lo que estás, o sea, cómo estás orando, con propósito, orando, vas a ver que ni te va a alcanzar el tiempo, cuando estés orando, una de las maneras que yo oro, en el diario vivir, como orar sin cesar, sin parar, es que en el camino, en mis actividades cotidianas, yo le digo palabras a Dios, ¿qué palabra le decís tú a Ashley, a Dios, cuando le hablas en el diario vivir? Yo te cuento algo, Viquita, yo le digo, sé que estás conmigo, fíjate, sé que estás conmigo, Señor, eso es hablarle a Dios, tú me sanas poderoso Señor mío, o sea, no tienes, o sea, alguien pensaba que tienes que ir a hincarte y decir, oh Señor, ¿verdad? Y esa es una manera de orar, pero la manera más natural de orar es la que te estoy diciendo, porque es en el diario vivir, le dices, recibo de tu favor, Señor, recibo tu gracia, Padre, oh, dependo de ti, Señor, de repente vas manejando en el carro, Señor, dependo de ti, ¿sí? Le dice frases como, quiero conocerte más, Señor, no aguanto para que llegue viernes, Señor, para estudiar la Biblia en cita con Dios en Facebook y YouTube, en Ibe Iglesia Viña Evenstone, el pastor no pierde tiempo, está promocionando la iglesia, la iglesia de Cristo, puedes decirle, Señor, tengo deseos de orar, no me aguanto para que oremos en grupo, en Tiempo con Dios el miércoles a las 8 de la noche en Facebook y YouTube, oh, Señor, cuando tengo ganas de orar, escribir ahí una oración en chat, en Ibe Conectados, en el grupo que tenemos de más de 100 personas, ves, ves que no es aburrido orar, pensabas tú que era aburrido, yo te estoy dando una idea de cómo en el diario vivir tienes que orar, tú le puedes decir, Señor, soy tuyo, miente lo que le estás diciendo, pueden decir ustedes conmigo, Jesús, soy tuyo, uno, dos, tres, Jesús, soy tuyo, esa es una frase tan impresionante, puedes decirle también, ayúdame, Señor, a confiar en ti, estoy aquí, me estoy quedando un poquito, ayúdame, así se le habla a Dios, en confianza, también puedes usar la Biblia para hablarle, cómo le hablas con la Biblia, oh, Señor, vi vivir, eres tú, Jesús, ya no vivo yo, ahora tú, Jesús, vives en mí, le estás recitando la palabra, puedes decirle, Señor, aquí estoy habitando a tu abrigo, está hablándole a Dios a través del Salmo 91, voy a hablarle también, nunca me abandonarás, Señor, estás también diciendo una frase bíblica, o le puedes decir, eres mi Dios, Señor, tú eres mi Dios, mi único Dios, ves, a partir de hoy, comienza a aplicar esto, esta clave que te estoy dando de cómo orar continuamente, en tus actividades cotidianas, si no lo puedes decir, porque estás trabajando y hay gente ahí, con el pensamiento, yo le dije algo a Dios con mi pensamiento, él se dio cuenta, tú no supiste que dije, pero él sí,